Aquí tenemos las milanesas, es lo que vamos a comenzar a preparar. Ustedes pueden preparar esto también con pollo, bueno, con cualquier tipo de bistec que les guste. Yo les voy a enseñar la base y ya después ustedes usan la imaginación. La carne de ternera se consume muchísimo en Argentina, por eso yo escogí hacerlas de ternera. Y vean qué belleza de filetes aquí se consiguen en los supermercados. Vean qué filetitos más sabrosos. Ahora, si vienen ya delgaditos no hace falta estirarlos, pero si no, lo que podemos hacer es majarlos un poquito. Porque allá en Argentina, cuando uno pide una milanesa napolitana, por lo general las milanesas son unas milanesotas gigantescas. Entonces, vamos a tratar de hacer algo parecido aquí. Ahora, ¿cómo vamos a majar esas milanesas? Cortamos un pliego de papel plástico, vamos a colocar la carne. De un lado vamos a doblar el plástico y con la parte plana las comenzamos a majar. Una vez que esté bien majadita, las vamos a colocar en un tazón. Yo ya tengo el resto de las milanesas majadas, esto lo vamos a desechar. Vamos a colocar las milanesas en un tazón y las vamos a bañar con jugo de limón. Eso va a darle un saborcito cítrico delicioso. A mí me encanta poner el jugo de limón a la carne. Incluso esto, como les dije, ustedes pueden hacer esto con pollo o con cualquier tipo de carne estilo bistec que consigan en el supermercado. La carne de ternera es muy sabrosa, así que hoy estamos usando esa variante. Además, los argentinos, los dos tipos de carne que yo he probado de estas milanesas han sido con carne de ternera y con pechuga de pollo. Ahora vamos a volver a colocarlas, los filetes aquí y los vamos a condimentar muy bien con sal y pimienta por ambos lados. Bueno, y esta es una semana muy especial porque estamos en semana de técnicas. Les estamos enseñando a ustedes diferentes técnicas para que ustedes puedan aplicar en la cocina. Vamos a condimentar muy bien con sal y pimienta. Ahora sí, pimientita. ¡Qué rico! Ahora, muy importante, yo aquí tengo el aceite ya calentando. Es importantísimo que cuando ustedes vayan a freír estas milanesas, el aceite esté bien, bien caliente. Y eso tiene su razón de ser. Primero que todo, cuando el aceite está bien caliente, la milanesa no va a absorber totalmente o mucha cantidad de aceite. Por eso siempre es importante que tenga muy buen calor. Y se van a cocinar rápidamente. Vamos a darles vuelta. Condimentamos por el otro lado. Bien condimentaditas. ¡Ay, pero qué sabroso! Bueno, yo tengo que decir que yo viví años muy hermosos en Argentina. Tengo mucho cariño. No he vuelto, pero algún día tengo planeado volver. Se come riquísimo allá. Eso es uno de los países que es una cocina realmente sencilla, no es una cocina muy complicada. Y los cortes de carne son espectaculares. Ellos implementan recetas diferentes como esta, por ejemplo, que es la milanesa, la napolitana. La consumen bastante allá, pero bueno, vamos a dejar esto de lado. Y vamos a continuar con lo que es la parte del empanizado. Huevos, muy importante. Un huevito. Señor huevito número dos. Y el señor huevito número tres. Ahora estos huevos los vamos a batir bien. Y esto va a ser parte del empanizado. Eso es una parte. Viene la siguiente parte. Ahora, muchas personas también les gusta condimentar el huevo. Si ustedes quieren le pueden poner un poquitito de sal. Todo va a depender de qué tan bien condimentaron sus filetes. Huevo está listo. Ahora, por aquí, colocamos harina. La harina lo que va a hacer es ayudar a que el polvo de pan se adhiera mucho mejor a esos filetitos de tercera que tenemos ahí. Y, pues, por supuesto que viene el polvo de pan y a este polvo de pan le vamos a subir ese saborcito. Vamos a incorporarle. Yo aquí tengo perejil y ajo que lo piqué antes de comenzar el programa. Bien picadito. Y le vamos a agregar también orégano. Y vamos a agregarle también unas pizquitas de sal. Y listo. Ahora sí. Muy importante el orden. Esto lo vamos a revolver bien antes de... Eso. El orden es indispensable. Lo primero que vamos a hacer es pasar los filetes por harina. Luego los pasamos por el huevo y luego los pasamos por el polvo de pan. Y eso sí, que se le pegue muy bien el huevo para que después el polvo de pan se le adhiera bien al filete. Bien empanizadito el filete. Vamos a limpiarnos un poquito las manos. El aceite ya está que arde, así que lo vamos a meter. Eso. Qué sabroso. Por eso es importantísimo que el aceite esté bien, bien caliente. Vamos a utilizar también una cucharita de estas, que tienen unos huequitos muy prácticos, para mover el filete y luego lo sacamos. Esto es cuestión de minutitos, no dura mucho. Lo importante es que quede bien, bien, bien cocinado por dentro y que el empanizado quede doradito por fuera. Recuerden que cuando el aceite está así de caliente, por lo general la cocción es bastante rápida. Vamos a escurrir el filete bien y lo vamos a poner sobre papel absorbente. Vean qué bonito el colorido que obtiene. Y como los filetes son delgados, se cocinan relativamente rápido. Yo voy a continuar aquí con el empanizado del resto de mis filetes. Vamos a hacer una pausita corta y ya regresamos porque falta la salsita napolitana. Y por supuesto que usted no se puede quedar con las ganas de aprender a hacer ese cheesecake de dulce de leche. Está espectacular. Ya venimos. Vamos aquí de regreso y no fui más al país de los cauchos. Así que aquí les quiero enseñar a ustedes cómo quedaron estas milanesas que están deliciosas. Vamos a colocarlas en un Pyrex y vamos a comenzar a preparar la salsa que les vamos a poner encima. Porque recuerden que son milanesas a la napolitana. Entonces tenemos que hacer la salsa napolitana. Vamos a ponerlas en el Pyrex. Encima les vamos a poner la salsita napolitana. Y luego vamos a ponerles queso. Las vamos a meter en el horno. Pueden ponerlo en el horno, en broil, la parte de arriba. Y después nos las vamos a comer. ¿Qué le parece? Vamos a ver esta. Tal vez le podamos poner, le hacemos un espacio y la dejamos ahí mientras tanto. Ahora sí. Aquí yo tengo la ollita caliente. Lo que voy a hacer es calentar aceite de oliva. Unos cuantos chorritos. Es una salsa muy sencilla. Es una salsa básica de tomate con sus variantes, por supuesto, porque aquí no lo hacemos al estilo sabores. Vamos a cristalizar esta cebolla. Vea qué delicia. Vea cómo arde esa olla. Cristalizamos la cebolla junto con la zanahoria picada. Y le vamos a incorporar apio picado. Y le vamos a agregar, por supuesto, que el ajo. En una salsa de tomate no puede faltar el ajo. Vamos a revolver bien. Cristalizamos. Tienen que tener un poquito de paciencia con la salsa. Incluso la pueden preparar de antemano. Yo muchas veces hago esta salsa, la congelo y la voy sacando por partes cuando la voy necesitando. Ahora sí, tenemos aquí tomates naturales. Consigan tomates que estén bien maduritos, bien rojitos, bien sabrosos. Tomate natural. Vamos a utilizar tomate, salsa de tomate también. Y vamos a utilizar pasta de tomate y un poquitito de azúcar. El azúcar lo que va a hacer es matar un poquito la acidez al tomate. Agregamos el resto de los ingredientes y la vamos a cocinar lentamente hasta que los tomates se suavicen y se comiencen a desintegrar. Viene la salsa de tomate. Viene el puré de tomate. Azuquita. Y por supuesto que no puede faltar el condimento importante que es la sal. Y la pimienta. Ese picantito sabroso que le va a dar la pimientita a esta receta. Vamos a revolver bien. A fuego medio-bajo lo vamos a dejar cocinándose poco a poco. Eso se va a reducir un poco y los tomates se van a cocinar bien y se van a comenzar a desintegrar. La salsita está lista. Vea qué sabroso, vea qué rico. Además, esta salsa la pueden utilizar para muchas recetas más. Ahora sí, vamos a comenzar a cubrir las milanesas. Vea qué rico, vea qué sabroso se ve esto. Y por supuesto que lleno de sabores. Vamos a ponerle salsita encima a cada milanesa. La cubrimos con quesito, mozzarella. Yo sé, yo sé que usted quiere probar. Yo sé que usted va a hacer esto a la hora de almuerzo, el día de hoy. Qué delicia. Y lo vamos a meter apenas en el horno a que se derrita y se comience a dorar un poquito el queso. Vámonos.